Tenemos un invitado muy especial en La Quinta Pata, señores. Es un invitado que para muchos de nosotros en algún momento nos trae un poco de nostalgia porque formó parte hasta de nuestra adolescencia, juventud. Gente alegre. Sí, gente alegre. Gente alegre. Una mañana, 11 de la mañana. Qué buenos tiempos. Recuerdo sus años 90 además. Miguel Ortega nos acompaña hoy. Miguel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, contento. Gracias a Dios compartiendo con ustedes este importante espacio. Estamos en la batalla. Gracias, gracias, Miguel. Pero no nostalgia. Son un tiempo bueno. Son un tiempo bueno, sí, pero da nostalgia para cómo están los tiempos ahora. Y lo que vemos, la calidad que vemos incluso. Hablamos que Miguel Ortega en esos tiempos era uno de los presentadores de televisión más preparados. Hoy en día esa calidad ha bajado tanto. Y con Miguel Ortega cogí yo clase en la UNFU. O sea, Miguel Ortega es preparado de verdad. O sea, estudió. Codimos una materia junto a la UNFU y yo no recuerdo cuál. Yo estudiaba economía. Ah, bueno. Yo soy mercadólogo y dimos una materia junto. Alguna de esas, no sé si una contabilidad, algo de eso. Por ahí dimos algo juntos. Sí, nos daban cinco contabilidades. Sí, sí, sí. Algo nos dieron por ahí. Mira, yo en estos días yo he estado muy indignado por la falta de dignidad de muchos políticos. Yo comentaba aquí, estábamos hablando de, por ejemplo, la ex ministra de la Juventud, la breve. Kimberly Tavera, por ejemplo. Kimberly Tavera. Mira, está el caso de Kimberly Tavera. Está el caso de Fulcar. Que son personas que han estado envueltas en acusaciones, ¿no? De hecho, de corrupción. Que son acusaciones que se hacen. No se ha probado nada. Y que se dicen ser inocentes, ¿no? Dicen, no, señor, estos son acusaciones. Yo soy inocente. En el caso de Fulcar, por ejemplo, es un hombre que venía, según él, de hacer una revolución educativa y mira cómo me pagan. O sea, pero entonces yo decía, pero ok, muy bien. Pero tu jefe te quita. Tu jefe te vota, prácticamente. No te apoya. A Kimberly, también, para afuera. Pero entonces tú, de repente, lo ves a ellos, ahora, diciendo que el presidente Abinadero es el mejor presidente que ha pasado por aquí. Y está, en el caso de Fulcar, que está cabildeando para que lo metan otra vez a trabajar en la campaña. Entonces yo digo, pero la dignidad de esta gente, si te acaban de calumniar. Y tu jefe, en vez de apoyarte y decir, no, vamos a aclarar todo esto, ven, vamos a la justicia. O sea, porque tú eres inocente, pero yo creo en ti. No, lo que hace es que lo vota. En el caso de Miguel Ortega, Miguel Ortega, pasó algo contigo, ¿no? Tú estabas trabajando en el Estado y fuiste cuestionado. Fuiste cuestionado. Y lo que resultó fue que tú saliste de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, hablando de ese tema de la dignidad, es algo que me preocupa mucho. A tal punto que a veces yo pienso, digo, pero ¿será que yo estoy mal? O sea, yo veo eso mismo que tú estás viendo. En el sentido de que a la gente la maltratan, le preparan situaciones, y al final ellos están como el síndrome de Estocolmo. O sea, adorando a su secuestrador, a su gran maltratador o el gran asesino, como sea. O sea, esa gente destruyendo la moral de cada una de esas personas que tú mencionaste. Y sin embargo, ellos están ahí. Yo no pudiera hacerlo porque me muero. Yo prefiero morir 20 mil veces antes de yo arrodillarme por dádivas, por comida. Eso yo lo he visto en todo el sentido de la palabra. Lo he visto con los artistas, lo he visto con los actores, con todo el sentido general. Gente que yo la oigo hablar y lo que me da es vergüenza ajena. Porque la sociedad lo está viendo, que son unos oportunistas. Es oportunista que se llaman. Entonces no le importa su dignidad. Y la dignidad de ellos la tiran por el suelo por un plato de lenteja. Y ahí nos vamos a la Biblia. De aquella historia de los hermanos que uno vendió su los privilegios que le tocaban al primer hijo por un plato de lenteja. O sea, ese tipo de cosas que la gente no tiene dignidad y después le va a salir más caro por un par de pesos. Yo lo he visto eso. Yo veo artistas hablando y defendiendo este gobierno que yo cuando estaba con esta gente lo llamé y me dijeron que no. No, claro, esperado. Amigo de uno. Y me decían, no, que yo no puedo porque estaba con Danilo, con la teta. Y si así se van cambiando y van creando historias. Pero todo es una mentira. Es una mentira. Entonces, yo no tolero ese tipo de opcional. En mi comportamiento, y caigo en la pregunta que tú haces, está mantener mi dignidad ante todo. Aunque muera de hambre, como murió Juan Pablo Duarte. En el caso de Franklin Almeida, que recientemente falleció, que es un hombre de principio, que es un hombre de ideales, que son leales a lo que piensan. Entonces, ese fue el problema que yo tuve con el Estado. Ya ellos no estaban pensando como nosotros pensábamos antes de llegar al poder. Ya estaban totalmente ingreídos. Estaban totalmente transformados. Eran personas que hablábamos, que andábamos, que comíamos, que dormíamos 24 horas por 5 o 6 años. Y de repente llegamos al poder y todas estas personas cambian. Entonces, lo que nosotros decíamos y nosotros criticábamos del gobierno, entonces lo estábamos permitiendo. Tema de corrupción en ese momento, que fue la denuncia que hice, con la cual salí del gobierno. Entonces, ese tipo de situaciones son las que afectan mi vivir en este tiempo. Porque ahora lo bueno es malo. Y lo malo es bueno. O sea, lo que yo hago, que es defender al pueblo y mantener mi dignidad. Ahora mismo es malo. Sí. Miguel, ¿cuándo exactamente tú empezaste a hacer actividad política, partidaria ya? Porque yo sé que tú has trabajado en los gobiernos, pero ya de forma, o sea, como trabajo de relación pública o de comunicador. Pero como forma partidaria ya. Este es mi partido y voy a trabajar por esto. Haciendo activismo. Mira, yo empecé a hacer política a partir del 2002. ¿2002? Sí. La primera aparición política mía fue a través del BIS, del Bloque Institucional Social Demócrata de José Francisco Peña Guava, que me dio la oportunidad para yo ser precandidato a alcalde de Santo Domingo Este. En esa oportunidad yo fui candidato a diputado. Porque hubo una negociación con el Partido de la Liberación Dominicana, que todavía duraba hasta hace poco. Ahora lo hace con la fuerza del pueblo, José Fran, porque José Fran tiene una amistad y vínculo muy estrecho con Leónel Fernández y siempre ha estado del lado de Leónel Fernández. Y ahí entonces es que yo paso a formar parte del Partido de la Liberación Dominicana. Pero mi inclusión en la política es exactamente a partir del 2002. Yo había tenido participación en la política a partir del 95, 92, ese tipo de política, porque yo trabajaba en Telemicro. Y me tocaban hacer las transmisiones, pero al mismo tiempo yo era militar. Y entonces no podía participar públicamente, sino en la parte técnica. Yo no votaba, ya yo empiezo a votar a partir del 2002. Entonces que cambio mi nombramiento de la Guardia como activo a ser asimilado para yo poder tener mi derecho civiles. De poder votar y de poder participar, elegir y ser elegido. Esa fue a partir del 2002. Más adelante yo hice algunos cambios que se podían y se permitían en ese momento en la Guardia para poder mantenerme, porque siempre he tenido vínculo militar, porque mi papá era militar y mi familia entera han sido militares, mis hijos. O sea, es una familia que tiene criterio militar. Muy bien. A finales ya de los 80, tú empiezas a trabajar en las empresas de Ramón Gómez Díaz. Sí, en el 88. En el 88. Exactamente. En el año 88. Nosotros empezamos un movimiento que empezó Domingo Bautista en los medios de comunicación. Se llamaba Super Éxitos en TV 13. Sí, sí. Una producción de Bebeto, ¿no? Sí, sí. Bebeto era el director de cámara en ese momento del programa. Habían dos programas, que era Radio TV. Exactamente. Con Araceli Melo y Domingo Bautista. Y Super Éxito, que era el programa de entretenimiento. Radio TV era una revista de informativa, del arte y la política. O sea, lo abarcaba todo. Era una revista bastante completa. Y Domingo Bautista y Araceli Melo hacían un buen trabajo. Entonces ahí nosotros empezamos. Pero yo antes de eso estuve en el programa de Sandra del Castillo, Los Niños Pueden, con un grupo de 12 años. Ese yo no lo cuento. Yo cuento a partir de Super Éxito, porque ya ahí era con los profesionales de la locución, que estábamos haciendo televisión. Y eso fue una camada bastante importante. Ahí surgió Michael Miguel, El Cocodrilo, ahí estaba Rospeña, Luis Zapata Sánchez, JR, El Cafre, El Boy From Bonau, El Super Frank, Janeiro. Oye, eso era una gran cantidad de comunicadores, locutores, que teníamos participación en Super Éxito. En ese grupo yo era el más joven de todos. Sí. De todos yo era el más joven. Apenas tenía 15 años. Pero ya me estaba acodiando con ellos. Ya. Como cuando tú presentas la opción de los 12, ¿no? Gente Alegre y el bloque de la opción. El bloque de la opción. Era un bloque que hacía. Media hora de música y media hora de humor. Ese era el bloque. Así comenzamos. El bloque de la opción. Empezábamos con Gente Alegre. Después cada uno aumentó a una hora. Yo me quedé con el entretenimiento. Y Félix Peña y Rafael Alduay se quedaron con el humor. Así fue que comenzamos. En todo ese tiempo que tú estuviste trabajando con todos esos colegas, no supimos de que tú tuvieses algún problema con ellos. Ni ellos han mencionado que habían tenido problemas contigo. Sí, eso nunca había trascendido, Miguel. Y quiero volver al tema de la institución que tú llegaste a dirigir en este gobierno que fue Radio Televisión Educativa. Se dice que, sobre todo de la otra parte, ¿no? Digo de la otra parte, que tú tenías también como unos manejos duros. Que eras complicado. Que eras complicado. O sea, que por eso, de hecho, estoy diciendo lo que se dice, ¿no? Que de hecho, por eso se pusieron una suerte de director sombra que en la persona de Luis Lebrón. Entonces, ¿qué tú tienes que decir al respecto de eso? No sé que nunca él fue ni director sombra nada. Nada, no fue nada. No, era un empleado mío. Era un empleado. Y ustedes pueden investigar, ir a la institución y ver cómo yo era de director. Ahí no ha pasado un director que tenga más acercamiento que yo con el personal. Y cómo esa gente añoran que yo estuviera con ellos. Lo mismo pasó en Telemicro. En Telemicro no hay nadie que haya pasado por Telemicro que haya tenido un contacto más directo con el personal que yo. A tal punto, y lo he dicho en varias ocasiones, yo soy el padrino de toda la boda y los hijos de los que trabajan ahí todavía. Tú me hablas de Idefonso, fui padrino de su boda. Tú me hablas de Pedro, fui padrino de su boda y de su hijo. Tú me hablas de Mani, fui padrino. Y tú me hablas de Bismarck, o sea, de todo el mundo, incluyendo los hijos de Gómez Díaz y de Gómez Díaz. Gómez Díaz le fascinaba andar conmigo. Mi problema está cuando tratan de avasallarme. Ahí es que yo entiendo que está mi problema, que quieren atentar contra mi dignidad. Ya ese tipo de cosas, ahí yo la paro, ahí yo paro. ¿Entienden? Pues yo me respeto mucho. Entonces, yo lo que no entiendo es, en los seres humanos, ya lo he ido atendiendo y aprendiendo, de que esa es la naturaleza de nosotros. Que por naturaleza nos ponemos ingreídos cuando tenemos el poder. Yo he tenido el poder en todas las ocasiones, y en cada vez que yo he tenido el problema, el poder nunca puede decir a nadie que yo lo avasallé. En el sentido de que abusé, de que maltraté a nadie. Yo tampoco ni cancelo. Si tú vas a Radio Televisión Educativa, yo no cancelé a ningún personal de ahí. De lo del gobierno anterior, a nadie. Cuando era presidente del Círculo de Locutores, yo trabajé con todo lo que eran del otro partido. De hecho, yo conseguí 116 presiones en mis gestiones del Círculo de Locutores Dominicano, y la mayoría eran de la oposición. Yo, que coincidencialmente, ayer era el día del locutor, y para esa fecha, yo siempre tenía pensiones para los locutores. Ahora no hay. No hay. Ni hubo para los periodistas. Cuando nosotros estuvimos, había pensiones. Sin embargo, las pensiones ya las manejan políticamente para ganar adeptos en lo que tiene que ver las elecciones que se aproximan. Pero gracias a Dios, todo el personal son mis amigos, son mis mejores amigos. Tú veas a Félix Peña, somos hermanos de vida. Al Dway, somos hermanos de vida. Tenemos 40 años juntos. Y son gente que nosotros nos llevamos súper bien. Y yo mayormente siempre he sido el superior de ellos. Sin embargo, esa gente se ha mantenido conmigo con una muy buena relación por 40 años sin ningún tipo de problema. ¿Entiendes? O sea, esos son argumentos que tratan de sacar para demeritar y para dañar la imagen. Pero que no son así, son historias falsas totalmente. Porque no es posible que yo en tantos años haya tenido una carrera limpia y de repente tú sacas un expediente sin testigo. ¿Dónde están? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo acusa? Eso es malo. ¿Tú sabes una de las cosas que yo le decía al presidente Leónel Fernández? Presidente, hay muchas cosas que se decían de usted que usted dejó que pasaran, que eran mentiras. Y usted dejó permitir que esas mentiras corrieran tanto. Por ejemplo, lo de la privatización de las empresas del Estado, de las instituciones del Estado, eso es una mentira. Las empresas del Estado, ninguna están privatizadas. Fueron capitalizadas, o sea, que se invirtió y se compartió el capital, pero no fueron privatizadas porque esas instituciones son del Estado. ¿O no? ¿De quién es Córdoba? ¿De quiénes son las sedes? ¿De quiénes son todas las instituciones que ellos dicen? Es una asociación. ¿Entiendes? 49-51. 49 privados, 51. Entonces, siguen siendo del Estado. No están privatizadas, están capitalizadas. Yo le decía al presidente, ¿por qué usted permite? Entonces, esa es una de las cosas que yo más defiendo. Mi nombre, porque yo no tengo dinero. Lo único que yo tengo es un nombre. Entonces, tú me hablas a mí, tú me mencionas a esa persona. Esa persona no la conoce nadie. ¿Cuál ha sido su aporte? ¿Cuáles son los medios que han dirigido? ¿Cuál ha sido su trascendencia en los medios? Ninguna. ¿Que se quería robar unos cuartos y yo se lo impedí? Eso es. Que yo grabé a donde él me está pidiendo que yo mueva 6 millones de pesos de una cuenta, que se le dé una parte a él y que yo me quede con contra. Y yo le dije, no, usted se equivocó. Y fui a Andrés Roberto Fulcán y se lo dije, porque usted, ese es un ladrón. A mí no me pueden decir eso. Ese es un ladrón y se aprovecha de las cosas del Estado. Y eso yo no lo tolero. Tú se lo dijiste a Fulcán, pero de forma privada primero, ¿no? No, 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 yo fui y le hice la cita como un funcionario al ministro. Yo soy director de una institución y voy y le digo. Muy bien, ¿qué te dijo Fulcán? No, ahí fue que dijo, porque eso no se podía hablar por teléfono, porque yo se lo había dicho por teléfono. Ah, ya. Mire, está pasando esto, esto y esto, y le mandé los audios. ¿Por qué tú me mandas? Porque eso puede ser utilizado en mi contra. Pero esa no era la actitud, porque yo no estoy para tapar a nadie. Si usted está para tapar, eso es un problema suyo, no mío. Yo no estoy para tapar a nadie, yo no tapo a nadie. Si usted está haciendo la cosa mal hecha, eso es un problema suyo, no mío. Pero luego lo viste en persona, a Fulcán. Sí, pues yo fui a la oficina, allá, porque él no me lo dijo por teléfono. Yo fui a la oficina. Y ahí fue que vino el atercado, de que se subió y me habló en tono diferente. Entonces yo no se lo toleré, punto. Y le renuncié. Eso fue, eso fue lo que pasó. Ahora, eso es, y todavía esa persona está ahí. Entonces ese gobierno está lleno de corruptos. El día que este gobierno... Él todavía está en la misma, en el mismo cargo. Sí, está ahí, está ahí, cobrando. Después de algo tan difícil, a donde yo decido salir del gobierno, con todos los audios, él diciéndote, proponiéndote. Entonces, mire mi hermano, y usted permite eso. Oye, este es uno de los gobiernos más corruptos de la historia de la República Dominicana. Y ahora no se ve, y nadie se atreve a decirlo, pero lo veremos cuando bajen del palacio. Tú lo verás, porque todos son grandes cuando están en el poder. Después que bajan y se enferman, tú lo ves que de una vez que hay que sacarlo de Najayo, porque se enferman, inmediatamente salen del poder, para no cumplir con las responsabilidades que ellos asumieron, las responsabilidades de lo mal hecho. Si usted hace la cosa mal hecha, usted tiene que ponerse para su lado, mi hermano. Eso no puede ser posible. Entonces, ese es el precio que yo pago por yo querer hacer la cosa bien hecha. Y por eso le digo que ahora lo bueno es malo, y lo malo es bueno. Porque ven acá, mi hermano, si nosotros, está todo claro, ¿por qué no tomar las decisiones que hay que tomar? No las toman. Entonces, yo con ese tipo de cosas, mi hermano, no vivo. Yo soy una persona que lo único que tengo es mi dignidad, mi nombre, bien limpio. Y tú puedes, yo siempre he dicho, yo manejé medios, telemicro, las emisoras, ¿tú sabes todos los directores de emisoras antes cobraban payolas? Yo no. Yo nunca cobré una payola, mi hermano. Nunca. Tú le puedes preguntar a todos los artistas, ¿cuándo estaban en tu nómina, Miguel? O a ese, a mismo a los empresarios, a Bienvenido, a Luis Medrano, a Cholo Brenner, que Dios lo tenga en paz. A ninguno de esos tipos que estaban ahí. Tú me puedes decir, mira a ese, a los artistas, de esos que empezaron conmigo, el mismo lápiz, el mismo Omega, ¿en qué momento ellos pudieron pagarme a mí un peso de payola o algo? Absolutamente no. Por eso, cuando yo paso por los sitios, dejo huellas, porque yo trato de ser la diferencia. En los medios que yo he trabajado de comunicación, piden que yo vuelva. Piden todos. Tú vas a telemicro y todavía me piden que yo vuelva. Yo no, yo soy amigo de Juan Ramón Gómez Díaz, nos llevamos muy bien, pero ya yo no camino para atrás, no camino absolutamente para atrás. Miguel, yo quiero, ya en la parte final, preguntarte, ¿tu estatus actual en la fuerza del pueblo? Porque lo siento como, yo particularmente lo siento muy discreto. Tú estás en otras actividades que no son necesariamente la maestría de ceremonias. ¿Qué estás haciendo? Mi fuerte es la presentación. ¿Y lo estás haciendo? Claro, claro, en todas las actividades donde está el presidente Leónel Fernández, yo estoy ahí presentando. Aparte, yo soy miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo y tengo trabajo y responsabilidades políticas. Por ejemplo, aquí yo vengo como vocero de la fuerza del pueblo. La invitación que me hacen es como vocero. Pero aparte de eso, tengo responsabilidades en donde están los dominicanos, en el exterior, por ejemplo, las islas del Caribe. Estoy también aquí en los Estados Unidos. Donde quiera que hay dominicanos, nosotros nos toca hacer un trabajo de fortalecer los lazos de la fuerza del pueblo con esa comunidad dominicana. Nosotros nos mantenemos ahora más que nunca en la política. No estoy en el arte porque, obviamente, ahora mismo estamos en un proceso electoral que apenas faltan unos 31 días para las elecciones del próximo 19 de mayo. Bueno, Miguel Ortega estuvo con nosotros. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y comentar y todo eso.